Y llegó la cumbia, con sabor, con Jonathan, Mosco, en Iztapalapa, Ciudad de México, Rosa. Mi boca entreabierta, pidiendo un beso, mi cuerpo está temblando, de amor y de deseo, la luz apagada, todo está dispuesto, para entregarte todo, lo que llevo dentro. Lluvia de amor, lluvia de amor, que nunca más olvidarás, y te dará felicidad. Lluvia de amor, lluvia de amor, para la flor de tu pasión, y que sembrarte una ilusión. Lluvia de amor, lluvia de amor, que nunca más olvidarás, y te dará felicidad. Lluvia de amor, lluvia de amor, que nunca más olvidarás, y te dará felicidad. Lluvia de amor, lluvia de amor, que nunca más olvidarás, y te dará felicidad. Lluvia de amor, lluvia de amor, que nunca más olvidarás, y te dará felicidad. Y el grupo Cumbia Mi boca entreabierta, pidiendo un beso Mi cuerpo está temblando de amor y de deseo La luz apagada, todo está dispuesto Para entregarte todo lo que llevo dentro Lluvia de amor, lluvia de amor Como que me desolvidaras y te dará felicidad Lluvia de amor, lluvia de amor Para lograr tu pasión y que aceptar tu ilusión Lluvia de amor, lluvia de amor Que nunca más olvidaras y te dará felicidad Lluvia de amor, lluvia de amor 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 Lluvia de amor, lluvia de amor